¿Qué es el equipo de los cármenes? La otra liga aquí en Ciudad B no la veo, pero nosotros muchas semanas lo decimos y siempre decimos lo mismo, aunque seamos muy repetitivos. El objetivo semanal es estar intentando estar lo más alto posible y bueno, trabajamos durante toda la semana explicando o trabajando un poquito los pocos errores que tuvimos en Cádiz, pero que nos hicieron tres la derrota. Y sobre todo pensando en nosotros mismos, donde hay que fortalecer cosas, donde hay que ir con algunos aspectos determinados, el partido contra el Ejecidio. ¿Qué tipo de partida será? ¿Qué es Algeciras? Pero todo lo efectúan a través de un ataque directo, claro. Bueno, pues nosotros tenemos que estar muy atentos en esas jugadas, muy atentos a la segunda jugada y a partir de ahí nuestra verticalidad, nuestra velocidad en punta, aprovecharla. Y bueno, sobre todo intentar adelantar el marcador porque siempre los equipos nos cuesta mucho más trabajo si vas perdiendo. En ese aspecto pensamos que el potencial ofensivo nuestro en el último partido en casa estuvo muy bien y tenemos que ir por esa guía. Sí, nosotros sobre todo lo que nos está costando y lo sabéis todos es la parte defensiva. Nosotros estamos encajando muchos goles, sobre todo fuera de casa. Solo ha habido dos partidos donde ha habido más de un gol, pero fíjate, resultó muy corto. 1-0, 2-1, 1-0. El único más fuerte fue en Albacete 2-0 y con un penalti en el minuto 20. No ha costado, nos está costando lo que es la línea defensiva, sobre todo con errores muy puntuales, muy individuales. Estamos trabajando toda la semana. El poder ofensivo nuestro es muy grande, tenemos que equilibrar. Y sobre todo en los últimos partidos estamos intentando hacer eso. Bueno, pues en un principio tengo la de Marfil y tengo la duda de Fatao, que no sabemos si va a entrar en convocatoria con el primer equipo. Entonces, en un principio pensamos que no va a jugar con nosotros. ¿No va? Muchas gracias. Gracias. Gracias.